¿Quién coño me pongo? No sé quién cojones ponerme Pero me voy a escoger A alguien que nos espere, este hijo de puta Pero ahora mismo no me viene a la mente Te pongo uno Independientemente Más tonto soy, macho Oye, aquí no puedes detectar Con los drones Me estoy dando cuenta ahora, eh Ni te sale lo del puntito de poner las cosas Ni nada, eh ¿Dónde te has puesto? En la sala de reuniones ¿Dónde estaba yo? No No sé dónde está ya Vale, espero salir por aquí ¡Ay, la Frost, qué guapa! Aquí sí, es hermosa ella Hostil acercándose Hostil acercándose Me han detectado Me han detectado Ah, sí, te he detectado Porque sé dónde estás Pero según este juego no sé dónde estás O sea, según este modo de juego no sé dónde estás La mierda del realismo táctico Este amigo me gusta Te has dado cuenta tú también, ¿verdad? A mí menos ¿Qué es dejar de salir, guarra? No estoy saliendo Escucho tú, tú esta O sea, sé si sale o no sale Eso hubiera sido una mocha bastante fresca, la verdad Madre mía Este pepo, qué bonito, chaval Madre mía, el drone que estoy viendo con la cámara Ese sí que ha sido bonito Me llaman por teléfono ¿Quién es? Vamos a pausa un momento, eh Mi madre Pero no estaba en tu habitación hace 0, ¿coma? ¿Sí? Uy ¿Qué somos aquí? Somos hombres Eres una gallina con patas No más probable Se ha posteriado a banana Yo he hecho un pick-hole de la hostia La verdad es que aquí te la podía sacar con la caveira Porque la caveira yo como que no la escucho, ¿no? Y nadie más la escucha Güey, un bandit Güey, una cámara ¿De quién será? Ah, ¿de qué será? Se le toman te bandito Bandito Oye, ¿cuántas rondas está...? Ah, que lo he puesto yo Espérate Pues no sé, pero es 1 y cuarto Y bueno, yo tardé 5 minutos en bajar con la bici Así que... Nada pasa Mientras no te hayas puesto al glass, hijo de tu madre Estamos en paz Nada Hay que ser muy mala persona para ponerse al glass, eh En este mapa, sí La verdad es que sí Y lo eres, y lo eres No te puedo dar, hijo de puta Eres un banco Eres un banco Fallas Fallas, 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 loco Ven aquí, hijo de puta Tengo huevos Si se supiese cuando te has metido, iría Ven Estás dentro ya Sí Ya hace un rato Qué mentiroso de mierda Juego con tu cabeza Venga, entra Entra, perra ¿Sabes dónde estoy? Detrás de esta silla esperándote Verás la que te vas a llevar Me quedan ocho balas Ahora es cuando me tiran los mierdas estos de glass Y yo me cago en todo Ocho balas me quedan, eh Oye, lo del realismo táctico también incluye el 0,5 de tiempo Oye, me cago en la puta, eh Ya ves Qué rata sucia Ese topillo salvaje, tío No dispara Le estaba dando el botón de disparar Y no dispara Si es que te viene el dron y digo yo Está ahí, está ahí Míralo, míralo Esa rata de mierda Esa rata de mierda A la tocar También te digo que el dron me ha salido en Cancún, eh Pero bueno Da que a lo que llego me muero Vale, tampoco tanto Pero aquí estamos Tú sabes que lo que, con que lo que Y que lo que Centra, mira, 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 mira Centra, míralo, 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 míralo Las frost Las frost Las frost Las frost Que no es frost Que es capeira Es capeira, tío Habla como propio Con la capeira ¿Qué haces saliendo? Me he vuelto a meter ahora Uy Sal, sal, perra No, no estoy entre mis planes Que sí que totalmente has puesto el glass ahora No soy tan guarra Y tampoco lo es usar ¿Vale? Déjame Ha reforzado y todo en plan No, no, no Yo de esto, no vivo yo de esto ¿Dónde coño te has ido? No, no, no No has reforzado, eh ¿Y por qué esto? Sí, no has reforzado, dices Hola 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 Uy ¿Qué tal? Pues de puta madre ¿Cómo lo llevas tú lo de No reforzar? Es duro, eh Pues genial Es muy duro, la verdad Duego contra el muro, macito contra el piso Pito contra el asiento ¿Qué estoy haciendo con mi vida? No lo sé Yo voy a hacer esto Se entra de nuevo al punto Se entra de nuevo al punto Es verdad Se puede recargar con tal vez Este sábado de la polla ¿A que sí? Oye, si entras en el punto Me lo dice, ¿no? En principio, sí Me pone nervioso Lo de recargar Y que no recargue No, no Lo de recargar A varias veces Sí que te pone nervioso Me juego la vida Que está aquí atrás Qué raro, chaval Qué raro Me ha vuelto Táctico, chaval ¿Te imaginas que disparaba Esa pared y te mataba? Yo solo te digo Que escucho los disparos A través de tu cámara Pero en mi partida No los escucho, eh ¿Y dónde cojones estás? Ya sé dónde estás Quedan 15 segundos Hijo de puta Me cago en la puta Quedan 5 segundos ¡Hala, hala, hala, hala! Chaval, la que me ha metido Pero que he visto Todavía la está buscando Todavía la está buscando Mira Así es como se juega En mi barrio Pero si ha sido como Qué guarra, chaval Con la caveira Con la caveira Con una escoputa Verás, verás Cómo te la voy a hacer La caveira y la escoputa, tío Verás cómo te la voy a hacer Ahora, chaval En sala de reuniones No me seas guarra No te soy guarra Pero como me vuelvas a sacar El puto Glass Te va a matar Que no, no, no Hostia Te lo digo Yo no repito agentes Vale, he sacado el drone Venga, en Cancún Bastante fresco ese de Cancún Pero es un tumor Súper a tomar por culo estoy No, si te entiendo A mí me pasa lo mismo No, no, no Me da tiempo a llegar Cinco segundos para la inserción A tomar por el culo, niño El enemigo no ha encontrado El contenedor de riesgo biológico Intentará localizarlo Durante el asalto Va, voy a mi ritmo Don't worry No me hagas spawn kill ¿Eh? ¿Serra? 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 No es cerra No es nada Es cerra Oh, un llegar Los atacantes han dado Con el contenedor biológico Un llegar Sí, sí Vamos, búscame Sí, sí Te estoy buscando Sin resultado Pero lo estoy haciendo ¿Dónde has salido la guarra esta? No has ni entrado No No ¿Qué guarra? ¿Se ha sacado la Twitch ahí? ¿O quién no quiere? ¿Dónde se habrá ido la puta? Yo solo te digo que tienes poco tiempo, eh Yo solo te digo que eres una guarra Gracias Pero no sabes dónde estoy Creo que ya sé dónde estás Creo que ya sé dónde estás Sí ¿Lo sabes? Sí Lo sé Sí Lo sé ¿Qué guarra? ¿Qué guarra? Uy Madre mía Este uno Sí, camiseta no ha valido para nada, eh Está bien, ha acabado la partida Yo me voy a salir No he contado Porque me voy a la calle Te he comido con quesito, chaval Míralo, míralo Ay, qué penita No, me he salido No he contado Te follen, adiós Un 4 para 2 ahí Todo rico, chaval Míralo 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 ¡Suscríbete!